Música 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 Hola, soy Mario, vocalista de Felipe el Hombre Yo soy Alejandro, guitarrista de Felipe el Hombre Yo soy Daniel, baterista Y bueno, somos una banda de rock and roll originarios del norte del país Chihuahua Y este, pues bueno Somos una banda que lleva 3 años Llevamos 2 EP que ya están disponibles Ahí en nuestras páginas Y en nuestras redes sociales Y bueno, pues ahorita estamos promocionando Lo que es nuestro sencillo miedo Y estamos trabajando ya en próximas rolas Para grabar un disco completo Y pues estén al tanto de las noticias de Felipe el Hombre Música Música Dime a dónde vas Música Música Cuando volverás Ven Dan un poco más Solo quédate Otro día más Bueno, somos una banda independiente Y pues para nosotros es muy importante Que la gente esté como ahí Siempre buscando nueva música No nada más quedándose con Con lo que se escucha en la radio O lo que se ve en la televisión Sino buscándole en redes Yendo a conciertos Yendo a toquines Donde estamos toda esta escena De todo este mundo de nuevas bandas Que está sucediendo ahorita Y pues que seguiremos ahí Y pues nada Creo que Están pasando cosas muy chidas En la escena independiente Y como underground Aquí en el país Y en esta ciudad Y pues sí Nada más Creo que es muy importante Que la gente Pues busque Y que esté ahí al tanto De todo lo que estamos haciendo De todos lados como Felipe el Hombre Está en YouTube En Facebook En Twitter Pueden visitar la página oficial Es felipeelhombre.com Y ahí pueden ver las fechas Y los videos Y descargar algunas rolas Este Ahí vamos a estar publicando Todas las nuevas fechas La nueva merch Todo lo que vamos a estar haciendo Ahí va a estar saliendo Y bueno Los invitamos a estar al pendiente de Felipe Porque vienen muchas cosas Para el año que viene Hola, ¿qué tal? Somos Felipe el Hombre Un saludo para Antena Rock Vive Síganlos Hola Nosotros somos Larva Yo soy Váliz Bajista y Gritos Yo soy Víctor Baterista Y ya Hola, yo soy Pitch Soy guitarrista y vocalista Y aquí a mi lado En presencia Fantasmagórica Invisible Se encuentra Jesucristo Nuestro tecladista En un momento descubrimos Que la escena independiente No tenía que existir Tal cual Sino que nosotros La teníamos que Crear Entonces nosotros Empezamos a juntarnos Con los cuates A crear eventos Justamente eventos Como estos Del Metro Y esto es realmente La escena Que uno cree Lo que quiere tocar Y lo haga Que lo haga realmente Y que no esté esperando A que alguien más Te invite a tocar La escena Lo hacemos Las bandas Que queremos tocar Nada más Yo creo que Sin estos espacios Que se hacen públicamente Pues la escena independiente No podría sobrevivir Son la base De todo esto Y aparte Que la gente asista Que se forme un público Y vengan a vernos Directamente A nosotros Y a las otras bandas Para que sea retroalimentante Todo esto De la escena Luego para la gente Es difícil Todo el mundo En el rock Crecemos escuchando Rock europeo O rock gringo Tenemos una idea De lo que es la escena De lo que vemos En esos países Grandes conciertos Grandes estadios Grandes bandas Y aquí Pues no pasa lo mismo Pero esta es nuestra escena Cuando nos han venido A ver alguna vez Fans de Estados Unidos Nos comentan Este tipo de eventos No existen allá No hay eventos En garage En patios En bodegas En estaciones del metro En la calle No existen Entonces para ellos Esto es muy Es diferente Y es chido Entonces esta es nuestra escena Está difícil Pues si Como cualquier negocio Somos muchas bandas Hay muchas propuestas Pero pues Hay muchísima gente Que quiere escuchar Todas las propuestas Pues le echamos ganas Como decía Mi compañera Nosotros como banda Y como público Tenemos que crear nuestra escena Si no encontramos Que grandes empresas Apoyan estos eventos No hay grandes bandas De estadio En nuestro país Hay que hacerlo nosotros Dando nuestro mejor esfuerzo Nos pueden encontrar En Facebook Como Larva.oficial En Youtube Pueden ver todos nuestros videos Estamos como LarvaMetal1 En Twitter Estamos como LarvaMx Y bueno Queremos mandar un saludo Muy fuerte Para Antena del Rock Vive Gracias por este espacio Nosotros somos Larva No se muevan De Antena del Rock Vive